Creo que se ha avanzado y de hecho las estadísticas hablan de que a pesar de repuntes como el del año pasado estamos reduciendo el número de asesinadas en torno al 20-25, hay incluso datos que hablan del 27%, creo que tenemos que aferrarnos al dato positivo y seguir insistiendo, sobre todo ante movimientos y discursos negacionistas que vuelven a poner en tela de juicio todos estos avances. Creo que eso también es muy perjudicial y desde que Vox entra en las instituciones y el PP normaliza ese negacionismo realmente hemos dado un paso atrás y lo dicen también las encuestas del CIS.